La pasión y el misterio envuelven a la deslumbrante presentadora Vanessa Claudio en su incansable búsqueda del amor verdadero. Mientras espera la llegada de su príncipe azul, una multitud de galanes hacen su fila para impresionarla y entre ellos destaca su compañero de trabajo Uriel Estrada, quien parece caer rendido a sus encantos. Aunque Vanessa ha afirmado una y otra vez que no siente interés romántico por Uriel, la verdad es que disfruta enormemente al provocarlo. La cautivadora presentadora no pierde oportunidad alguna para exhibir su poder de seducción ante su compañero, quien se encuentra perplejo y desbordado por la intensidad de sus gestos. Consciente de que no está a la altura de su deslumbrante colega, Uriel se debate entre la pasión y el sufrimiento. Vanessa Claudio y Uriel Estrada, ambos anfitriones del programa aclamado de televisión al extremo, han acaparado la atención del público recientemente. Su complicidad en pantalla no ha pasado desapercibida, generando todo un revuelo en redes sociales. A pesar de que han negado fervientemente cualquier romance, su coqueteo trasciende las pantallas y se adueña del aire, dejando a todos con la certeza de que hay algo más entre ellos. Un episodio reciente encendió la atención palpable que existe entre estos dos presentadores. Mientras Vanessa bailaba al ritmo de la canción Bebé de Peso Pluma, desató su poderío y comenzó a mover sus caderas de manera hipnótica, haciendo que Uriel se quedara sin palabras y solo pudiera contemplarla extasiado. La sangre caliente de Vanessa, proveniente de su tierra natal en Puerto Rico, fluía por sus venas mientras su cuerpo descendía hacia el suelo. Los espectadores se dejaron llevar por la imaginación y especularon sobre un romance cosiéndose detrás de cámara. Concuerdo con uno de los comentarios, traspasa la pantalla, los dos se atraen, se les ve a miles de kilómetros. Harían una bonita pareja, todo está que sepan manejar bien su relación, ya que en la parándula es complicado. Pero estoy segura que si aprenden a llevarse bien, esa relación va para largo. Los seguidores del programa Fieles y Observadores han sido los primeros en percatarse de la complicidad entre los presentadores. Los susurros de esperanza de que Vanessa y Uriel trasciendan la barrera de la amistad resuenan por todas partes. Los fanáticos tanto del programa como de cada uno de los presentadores claman desesperadamente por el florecimiento del amor en ese escenario televisivo. Mientras tanto, en los pasillos de TV Azteca, los rumores cobran vida. Señalan que Vanessa está utilizando su encanto para aumentar la audiencia del programa, ya que aunque ella no tenga intenciones románticas hacia Uriel, el supuesto romance ha catapultado los índices de audiencia. Al margen de lo que la audiencia puede especular, es bien sabido que Vanessa Claudio no se conforma con cualquier cosa. A sus 40 años, esta mujer deslumbrante sigue buscando a alguien que tenga la solución a todos sus anhelos. Mientras tanto, Uriel Estrada queda rezagado en esta carrera, lejos de poder ofrecerle lo que ella anhela y necesita para siempre. El juego de la seducción está en su máximo apogeo. ¿Qué deparará el destino para Vanessa Claudio y Uriel Estrada? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver la reacción de Daniel Bisoño a una prueba errada de VIH. En el siguiente video te dejo todos los detalles.